se repitiendo la posición de mi natal. Lo que pasa es que están más juntos que cuando yo los tenía, que cuando yo nací, pero es conjunción, sí. Hola, hola. Eso. Sí, sí. Bueno, eso quiere decir desde eso hace 60 años, ¿no? Eso sí, hará 60 años el año que viene Bueno En el 21, sí La condición de Júpiter en Capricornio Cuando es recibido por Saturno Es una condición menos mala ¿Cómo es una condición menos mala, has dicho? Bueno, hay que tener en cuenta Que Júpiter le está entregando naturaleza y disposición Saturno recibe a Júpiter en su propio signo Y de alguna manera Hace más bondadoso Hace más bondadoso Es una de las indicaciones que establecen los antiguos Como que se controlan un poco el uno al otro No, es un rescate a Júpiter que se encuentra en humillación Es un rescate a Júpiter Digamos que Saturno Saturno acepta a Júpiter en su reino Como se da siempre Que un planeta que se encuentra dignificado Recibe a otro que se encuentra peregrino Concretamente Júpiter No sé La determinación conocida Es el hecho de que en Capricornio Se encuentra en humillación Pero al ser recibido por su señor Estar el señor presente Y estar en un grado de dignidad elevado Pues funde su naturaleza con Saturno Y Saturno es rescatado Tenemos ejemplos históricos Pues muy prominentes Acerca de planetas Que son rescatados de manera De manera De manera afortunada O sea, por ejemplo En la carta de Gandhi Por un ejemplo Tenemos a Venus en Escorpio Rescatada por Marte O por ejemplo En la carta que se supone Es la carta de Buda Tenemos a Saturno en Aries ¿De acuerdo? En conjunción con el Sol y con Marte Estamos viendo Por lo tanto Estamos viendo por lo tanto Una recepción En la cual hay rescate De la condición de Saturno Y se vuelve por lo tanto Menos maligno Tenemos también Por ejemplo Sin ir más lejos Pues la carta de Jesús de Nazaret La que es una de las muchas Que se supone Que podría pertenecerle Y también estamos viendo Un rescate de Saturno Porque curiosamente Tanto en la carta de Buda Como en la carta de Jesús Segura tradición Pues Saturno se encuentra en Aries Se encuentra en caída Tanto en la una como en la otra La conjunción se va a dar En los términos de Mercurio Que rige al nodo norte Y no que se va a estar en Géminis Y eso digamos ¿Cómo lo tomamos? Está bien que Saturno Es el más fuerte de los dos Vamos a ver Cuando nosotros Cuando nosotros estamos viendo La conjunción de los procreatores Voy a poner la carta Si es posible Sí Cuando nosotros estamos viendo La conjunción de los procreatores Efectivamente Se producen términos de Mercurio Mercurio es el regente De la duodécima Estamos viendo Y también es el regente También es el regente de la tercera Eso quiere decir De acuerdo Que estamos abriendo una etapa En el que el aislamiento El confinamiento Los ámbitos en los cuales La gente opera Sus canales de información Están vinculadas a principios Que tienen que ver Con Mercurio Mercurio se encuentra en la séptima Se encuentra además En conjunción con el Sol En Gapricorneo Y se encuentra dentro De lo que podríamos llamar El grado de combustión Que se encuentra muy cerca Se encuentra muy cerca del Sol La séptima También hay que decir Tanto Su como Mercurio Se encuentra en términos de Mercurio Eso quiere decir Que es una conjunción Bajo 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 La modulación La performance Performada De acuerdo Por Ya está bien Ya Ahora no vi Ahora no vi De dónde Diana Si hablas Si hablas de repente Aparecerás Hola Porque no No tengo nada Que decir ¿Qué es lo que Que queréis Que diga? Nada Si tienes alguna pregunta Ah No Ahora estaba buscando Esta carta De los cronocratores En Es que yo he hecho Mucho de menos A Plutón A Neptuno Me gusta verlos A todos En la carta Y estaba buscando La carta Esta De la conjunción Para verlo Así con todos Bueno Esto es lo que Yo venía A querer Decir Un poco Esto Esto Va Va A dar Un poco La entrada A O bueno Va a ser Como Una oleada De cambio De frecuencia Hacia Hacia una realidad Un poco Más Acuariana ¿No? Esta Este cambio Porque Lo vamos a notar ¿No? Este cambio De Tierra Aire Va a ser Ya lo estamos notando Ya lo estamos notando Sí Bueno Pero cuando estemos Más metidos Lo notaremos más Todavía más O sea Va a haber cosas Que se van a quedar Muy atrás Seguramente Entre otras Estructuras Seguramente Algunas estructuras Muy rígidas Que han estado Acosándonos En los últimos Dos mil años ¿No? Como eran Nuevecientos y pico De años ¿No? Bueno El El ciclo El ciclo El ciclo El ciclo de aire Lo creará En el canal De las pistas De Eso me estaba comentando Canales O pistas De información Pues Diferentes ¿No? Eso ya lo estamos viviendo En ese tiempo Es un proceso De virtualización De los vínculos Y por eso Pensaba En esto que decías Del aire Que precisamente Se dan En los términos De Mercurio Tanto la conjunción Del Sol Júpiter Y Del Sol Mercurio Y Saturno Júpiter ¿No? En los términos De También El hecho De que sea El hecho De que sea Regente En términos De Mercurio El hecho De que La conjunción Se dé Concretamente Tal y como Lo estamos observando Desde la posición De Barcelona ¿Vale? En la casa Octava Pues también Es muy significativo También hay que tener en cuenta La importancia Que tiene En esta En esta Posición Que Eros ¿No? Que se encuentra En conjunción Con el Nodo Se encuentra En conjunción Con el Nodo Norte Eros Tiene una indicación Muy importante Dentro del ámbito De la astrología De la astrología Antigua Hay que tener en cuenta Que Eros Se cuenta En una carta Nocturna Del parte De la fortuna De acuerdo A El parte Del espíritu Contado Desde el ascendente Esto quiere decir Que de alguna manera Tiene que ver Con ambos lotes Con la conciliación De la dimensión Trascendental En la condición Inmanente Dentro de lo que Es la manifestación Quiere decirse Que son Respectivamente Los descendentes Del Sol Y la Luna Puestos sobre El ascendente En concreto Del tema Que estemos considerando Eros Representa Básicamente El principio De conciliación Un principio De conciliación Que se encuentra En este Esquema En el que estamos Presenciando En estos momentos En el signo En el signo Duodécimo Entonces Quiere decirse Que el punto De inflexión Dentro del cual Se produce Concretamente Esta conciliación De cronocatores Es en el ámbito De la depuración El ámbito O en el ámbito Del mal daimon De los malos De los malos Espíritus Quiere decir Que algo Esto Esto último Que has dicho No No lo acabo De entender En el ámbito De la depuración De los malos Espíritus ¿Cómo se liga esto? No, no No en el ámbito De la depuración De los malos Espíritus Sino Cuando nosotros Estamos hablando Del duodécimo El signo Duodécimo Sí El signo El signo Duodécimo Representa El mal daimon ¿No? Y el signo Undécimo Representa El buen daimon De la misma manera Cuando estamos Hablando del quinto Estamos hablando De la buena Suerte O de la buena Fortuna Y cuando hablamos Del sexto Estamos hablando De la mala Fortuna Y el daimon ¿Qué es El mal Y el buen daimon? Decirlo de alguna manera La casa once Es la casa De los espíritus Que nos favorecen Es la casa De los espíritus Benefactos Es por eso Que se asocia A los benefactores Es por eso Que se asocia A las A las expectativas A las expectativas Condadosos Hay que tener en cuenta Que son Los secuaces En nuestra autoridad Es decir Aquellas personas Que nos apoyan En nuestros De nuestra aspiración La casa décima Representa el logro Pues el apoyo Que uno obtiene A través del logro Pues es El once Cuando estamos Hablando del duodécimo Estamos hablando El proceso De depuración De lo que nosotros Manifestamos A través del ascendente La casa segunda Representa Los recursos De acuerdo Entonces los recursos Pasan por la casa primera Se manifiestan Y en ese proceso De manifestación Los recursos Pues En una parte Rinde A través del ascendente A través De lo que es La manifestación De la vida De la primera Tiene que ver Con cómo Manifestamos Nuestra vitalidad Y cómo Mostramos Nuestro ingenio Nuestro carácter Y nuestra Nuestra manifestación Formal Y por lo tanto A través de ese proceso Puse un Residuo Que representa Aquello que Está Cerrado En el duodécimo Es por decirlo De alguna manera El La EF De acuerdo Residuo De aquello que nosotros Manifestamos A través del ascendente Eso es la duodécima Y representa Los malos espíritus Desde el punto de vista Antiguo Representa Todo aquello Que opera En contra En contra nuestra Desde nuestro propio Desde nuestra propia Manifestación Los demonios internos ¿No? Que ya La oscuridad Las sombras Profundas De De cada uno Hay que decir Que desde el punto de vista De la astrología antigua Eso Esos Esos Malos demonios Ya habitaban En la cuarta ¿No? O sea Habitaban En el cuarto lugar Entonces Son filtrados Por el ascendente El ascendente Por lo tanto Representa La forma De la sustancia Que habita En la casa cuarta Y en el segundo lugar Representa La materia Que es el factor Que es el factor Que da Consistencia Al ascendente Entonces El proceso Forma materia Genera necesariamente Un desajuste Y ese desajuste Es Lo que está Encerrado En el Duodécimo lugar ¿No? Es lo que representa El duodécimo lugar Por eso Muchas veces Cuando me refiero Al duodécimo lugar Y estamos hablando Del regente Del duodécimo Pues nos referimos A él Como si se tratara El carcelero ¿No? O sea Es el El guardián De ese De ese baúl En donde están Nuestras peores tendencias ¿No? Que las cosas No hemos sido capaces De depurar Y de convertir En Beneficios ¿Qué ha sido esto? No lo sé Los fantasmas De la doce ¿No? Voy a usted saber Bueno Interesante Yo nunca había oído Hablar de esta manera De De la Duodécima casa Así Bueno ¿Cómo habías oído Hablar de la Duodécima casa? Bueno De otra manera No sé Como Pues Bueno Pues sí La casa del carcelero Sí Pero Esto que has comentado Del mal daemon ¿Cómo es? Mal diablo Kakos Kakos daimon Kakos daimon Es un nombre Que le daban en griego Kakos daimon De la misma manera Que agatos daimon Era la casa doce Significa Agatos Significa bueno Y Kakos Significa mal Así no lo había Siempre Claro La idea De que la casa doce Es maléfica Porque es la De la prisión La de La de estar Como el aislamiento Todo eso ¿No? Que pero Bueno Lo que indicaba Laura Es el El aislamiento La comunicación La tercera Representa además Los códigos Los códigos Del colectivo Al que pertenecemos Y tiene una dimensión Una dimensión Religioso Política ¿No? Entonces La doce Vinculada a la tercera En la sexta Tiene allí Una fuerte determinación Hacia asuntos Que están relacionados Con la esclavitud ¿No? Entonces Hasta cierto punto Que el regente De la doce El regente De la tercera Se incluye La séptima O sea En el nodo Nos está indicando Claramente Que temas Que están Vinculados Al cierro Al confinamiento Y a las reglas Que rigen Al colectivo Al que pertenecemos Que se encuentren En la sexta Y la sexta Representa Esclavitud Pues Sería Sería Una determinación Importante Perdona Albert ¿Por qué decís En la sexta? ¿No están en la séptima? No Están en la séptima En realidad Están en la séptima De todas maneras Si tiene que ver Si tiene que ver Con la séptima Representa aquello A lo que nos debemos adaptar Hay que tener en cuenta Que el sol Que es el regente Por exaltación De la décima Y es el regente De la segunda Condiciones materiales Vinculadas a la autoridad Se encuentra en la séptima Y es lo que vamos a tener que enfrentar Se hace más Vinculados a los recursos Y a la autoridad Para ser elementos A los que nos vamos a tener que enfrentar Condicionados por Factores Relacionados con la octava Y con la cuarta Deudas Deudas por las raíces Bueno Seguimos en la misma tónica De hecho Estos últimos Grandes acontecimientos celestes Están siempre apuntando Más o menos A lo mismo Seguimos En la lucha Ahí estamos Bueno No Es un poco Sí Cuando hablábamos Del anterior eclipse Y todo lo que hemos estado hablando Iba un poco Siempre Como en la misma línea Vamos a tener que enfrentar Pues Estas normas Lo que El Estado Bueno El Estado Los dirigentes Imponen Toda una serie de normas Y Y bueno Y entonces Digamos Al pueblo Por decirlo de alguna manera ¿No? Que era Ahí donde lo tenemos Es la luna Una pregunta Una pregunta La casa 3 ¿Qué representa? La casa 3 Representa La casa 3 Representa Los códigos Del colectivo Al que pertenecemos De alguna manera La casa 3 Representa Las normas De nuestra criada Desde el punto de vista De los antiguos Representaban a Dios De la misma manera Que la casa no viene Representaba al Dios Entonces Hay varios factores Interesantes Ahora voy a tener en cuenta La casa 3 Por ejemplo Hay que tener en cuenta Que En La carta De La carta De El año 1981 En donde Se produjo La conjunción De los cronocratores El regente El regente De la casa 3 Se encontraba En la quinta Además hay que tener en cuenta Que Saturno Juntamente con Júpiter Entraba en esos momentos En Libra En Libra Y hacia Finales En el año 83 En el año 84 Tuvimos una triple Una triple Vamos Una triple conjunción Dos de los elementos Que estaban involucrados Dentro de esa Conjunción De esa conjunción Eran Plutón Y Saturno Se encontraban en Libra A disposición de Venus Quiere decirse que En aquellos momentos Pues Hubo una Revolución Que estuvo vinculada De manera muy estrecha Al feminismo Entonces A lo largo De estos últimos Tiempos Hemos vuelto a ver Una conjunción Entre Saturno Y Plutón ¿Vale? Y en este caso La hemos encontrado En Capricornio La conjunción Entre Saturno Y Plutón En Capricornio En los últimos grados De Capricornio Es una conjunción En cuadratura ¿Vale? Es una conjunción En cuadratura Con la posición Que se dio En el año 83 84 La conjunción Que se dio Entre Plutón Y Saturno En el año 83 En los últimos Grados De Libra Está en cuadratura Con la conjunción Que hemos tenido A lo largo De este año De acuerdo De Saturno Y Plutón En Capricornio Y el detalle Es muy importante Porque hay que tener En cuenta Que Libra Es el signo Es el signo Diurno De Venus Y por lo tanto Está vinculado A la exterioridad O a la forma De expresión De Venus Manifiesta Entonces Estamos observando Que esa cuadratura Se da En una recepción Es decir Saturno Está recibiendo A los planetas Que se encontraban En Libra En esa posición En aquellos momentos Y recibe A sus planetas En exaltación Con lo cual La conjunción Entre Plutón Y Saturno Tiene mucho que ver Y está Muy íntimamente Vinculada Con los acontecimientos Que se vivieron En el año 83 En el año 84 Y está relacionado Y es también Hasta cierto punto Con Venus Y las reivindicaciones De La Venus Luciferina Fosforia Que es La Venus Manifiesta No la Venus Implícita La Venus Que se encuentra Más En sus condiciones Relacionadas Con La Tierra Y por lo tanto Relacionadas Con Una feminidad Más Inmanente Más Implícita Quiere decirse Que cuando nosotros Estamos viendo El recrudecimiento De las Reivindicaciones Feministas Estamos viendo Claramente Un fenómeno De recepción De Saturno A la conjunción De Plutón Y de Venus En los últimos Grados de Libra Que se produjo En aquellos tiempos Aproximadamente Hace Pues unos 40 años Algo menos De 40 años 37 38 años Gracias Bueno Bien Esas son cosas Que se observan O sea Por ejemplo Plutón es cierto Que no es un planeta Que desde el punto De vista De la astrología Tradicional Se le puede dar Por relevancia En el sentido De que nos faltan Muchos elementos Para poderlo Articular Dentro de nuestro Dentro de nuestro Sistema Como el hecho Por ejemplo De que no se le puede Conferir Ninguna Ninguna dignidad Esencial Ni a Plutón Ni a Neptuno Ni a Urano Pero eso No es lo que dice Para que veamos Que los planetas Se encuentran En esos planetas Quieren decirse De nuestras personales Los planetas Se encuentran En un signo Por lo tanto Están Operando Como características O cualidades De planetas Pues Que tienen gobierno En ese lugar Hay que decir Que cuando nosotros Estamos observando Los últimos grados De Libra Estamos observando Los grados De Venus Es decir Donde se produjo La conjunción Entre Júpiter Y Saturno En los años Mediados De los años 80 Fue precisamente En términos De Venus La revolución Operó En esos momentos De manera germinal Esperando El momento En cuadratura En el cual Nos encontramos Más o menos En estos momentos Y la recepción Pues fue Poderosa Y ha sido Poderosa Y ha tenido Y seguirá teniendo Todavía Bastante repercusiones Se ve venir Bueno Eso ya lo hemos Ya lo hemos visto Por ejemplo En España En España Tenemos un gobierno Entre comillas Feminista ¿No? En estos momentos Un gobierno Marcadamente Marcadamente Sectario En ese Terreno Pero bueno No me parece Ni bien Ni mal O sea Son giros Necesarios En el proceso De desarrollo Pero es un feminismo De alguna manera Muy tergiversado No tiene nada Que ver Con Lo que tiene Realmente Que ver Con la feminidad Y con La naturaleza Femenina Ni con De alguna manera El espíritu De una mujer ¿No? No sé Como explicarlo Con la esencia De una mujer Es un feminismo Como construido A conveniencia De unos intereses Muy determinados Lo que pasa es que Le han puesto El nombre De feminismo Pero no No está tan vinculado Pues A la naturaleza Femenina Realmente Bueno Lo cierto Es que Hay una reflexión De esa oposición Y es cierto Que se produjo Un giro Muy importante En cuanto a Las reivindicaciones De la mujer Hacia mediados Del siglo Hacia mediados De la década De los ochenta Estamos viviendo Ahora Esa Esa Revisencia En la primera cuadratura Yo lo diría Yo creo que Venus Como todos los planetas Tiene muchas fases Tiene muchas caras Y quizás La cara libriana Es la cara Más Saturnizada Por el hecho De que Libra Es un signo Es un signo De Venus Es un signo En donde Saturno Sobre todo En cartas diurnas Tiene Más fuerza Que Venus Prácticamente En todos Tener en cuenta Que Saturno Tiene Tiene Los primeros 6 grados Y luego Además Tiene La regencia Por exaltación Y la regencia Por triplicidad Es El señor De la triplicidad Diurna Con lo cual Al ser El señor De la triplicidad Diurna Prácticamente Todo el signo Salvo Precisamente Los grados En los que Se produjo Esa conjunción En los años Ochenta Tiene más fuerza Que Venus Saturno Entonces Saturno Representa Las restricciones Y representa Los principios Los principios Que se imponen De acuerdo A través De la pasividad Es decir Que Saturno Es un planeta Asociado A fría La sequedad Que son principios Contrarios A la vida Entonces Hasta cierto punto La fría La sequedad La fría La acusa De la sequedad Dominante Son hostiles Entonces Saturno Tanto en Capricornio Como en Libra Se encuentran lugares En donde tiene Mucho poder Hasta cierto punto El tomar Las condiciones Saturno En cuadratura En ese En ese En ese En ese ciclo Pues nos da Una manifestación Bastante ajustada A lo que estamos viendo Yo diría No es como El feminismo Que yo estudié En la universidad Es como El feminismo Al que yo Le dediqué Pues Mucho tiempo De estudio En aquellos tiempos Es un feminismo Diferente Es un feminismo Mucho menos Mucho menos Intelectual O sea Mucho más Burdo En su manifestación Mucho menos refinado Y también Mucho más Militantes En el sentido Mucho más Mucho más Violento Yo le tengo Mucho respeto Al feminismo Histórico Y demasiado Respeto Como para Como para Confundir Los acontecimientos Actuales Vinculados Al feminismo Con 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 La corriente Genuina De La protesta De aquellos años ¿No? No sé Yo creo que También hay muchas Cosas que También hay que ver También hay que ver Que la conjunción De los cronocratores En los primeros grados De En los primeros grados De acuario Pues en el fondo En el fondo También tiene Esa doble connotación O sea Cuando nosotros Estamos viendo La recepción De Saturno La oposición De Saturno Cuando se encontraba En Libra En la época En a lo largo De los años 80 Y también hemos visto Otro detalle ¿No? O sea Que antes De que se produjera El paso De De la conjunción De los cronocratores De signos De tierra A producirse Signos De aire Un conato Precisamente A través del cual Saturno Y Júpiter Pues hicieron Una conjunción De signos De aire Como estábamos Diciendo En el año 1981 Quiere decirse Quiere decirse Que la hueva Era y se vivió Se vivió Como una especie De preamble También hay que decir Júpiter y Saturno En estos momentos Se encuentran Prácticamente juntos Y se encuentran En términos de Marte De acuerdo En los últimos grados De Capricornio La recepción De 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 Las cartas De las mujeres De esa generación En estos momentos Están francamente Soliviantadas Por esa Cuadratura Albert Venus Perdón Venus y Eros Están en los términos De Venus Perdón No Venus en la de Júpiter Y Eros en la de Venus Eh Sí Y Tiene Tiene relación Esto que dijiste De la conciliación Que representa Eros En el signo 12 Con esta Cuestión También Que vos decís De De complicación En la conciliación En realidad Sí Sí Hasta cierto Hasta cierto punto Lo que pasa Vamos a ver Nosotros estamos viendo La posición de Venus En esta En esta Carta Es una posición Un poco Complicada O sea Venus se encuentra En un lugar En donde En donde Júpiter Tiene muchísima fuerza Que ten en cuenta Que es una carta Nocturna Y por lo tanto El regente De teplicidad De Sagitario O sea De los signos de fuego Es Júpiter Entonces estamos viendo A Venus Colocada En el sexto lugar Que es un lugar Que no se ve el ascendente Y estamos viendo A Venus Que está Bajo Bajo el imperio De Júpiter O sea Júpiter Tiene allí Todo O sea En realidad No hay punto En el que Júpiter Tenga la fuerza Que el lugar En donde Se encuentra Venus En esta carta En la sexta Entonces ¿Por qué? Porque tiene Pues Tropicidad Tiene término Tiene domicilio Y Venus Se encuentra allí Entonces Hay que tener en cuenta Que Júpiter Se encuentra En un sextil ¿Vale? Con Venus Y Venus Le entrega Su naturaleza En la casa En la casa Lo que pasa Es que No No podemos Ver claramente Qué connotaciones Podría tener Por ejemplo Como sería Muy interesante De interpretar En términos En términos Políticos Porque en realidad No sabemos A qué entidad Nos referimos No referimos No tenemos Una cárcel radical Sobre la que aplicar Esta disposición Esta figura Esta figura Planetaria Por lo tanto No Las indicaciones Que podemos dar Al respecto No son lo bastante Las indicaciones Que producen No son lo bastante Precisas Pero si Tomás Perdón Si tomás En cuenta Que la 10 Es el gobierno Las instituciones Y Venus Y Venus Está rigiendo La 11 También Eso podría Estar indicando Algo Como En relación A los A los benefactores O a las personas Que tienen que apoyar A las instituciones Sí Sí Podríamos decir Podríamos decir Venus Representa Las expectativas Y también Los grupos De influencia Como está Sindicando Y representa La cuerda Que son Las raíces Claro Urano Dice Dice La línea Que se encuentra En Tauro Lo cual es cierto Urano Por lo tanto Se contraía Exposición Se contraía Exposición De Venus De todas maneras Hay que decir Que no Es una carta En la que Venus Tenga Demasiadas Tenga posibilidad De manejar Demasiadas Determinaciones Vinculadas A la casa Si no Vas a ir A la casa Cuarta Por un motivo Muy simple Por el hecho De que Venus Se encuentra Desconectada Del onceavo lugar Se encuentra Un signo En aversión Al onceavo lugar Está más claramente Determinada Hacia la casa Hacia la casa Cuarta La condición No es demasiado Favorable Venus Se encuentra En un signo Desconectado Del ascendente Y por lo tanto Una casa Cadente Que es una casa En donde los planetas Primero Están en reflujo Que les dice Que están En condición De renunciamiento Y luego Por otro lado Y ese factor Es muy importante No se ven Del ascendente No verse Del ascendente Implica necesariamente Que están trabajando Desde el ámbito De lo inconsciente ¿No? Gracias Pero No 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 sabría indicar O mejor dicho Sabría hacerlo Si tuviera La carta De referencia No sabría indicar Qué manifestación Puede tener En concreto Claro Nosotros En logos astrológicos Estamos muy mal Acostumbrados Porque Hemos adquirido El vicio De dar respuestas Exactas A preguntas Concretas Porque normalmente Trabajamos Sobre temas Horarios O trabajamos Sobre cartas Natales Convenientemente Rectificadas Y por lo tanto Bien Bien Aferradas A lo que son Criterios Interpretación De textos ¿No? Entonces Claro Al estar acostumbrados Vamos a trabajar De esta manera Una manera Mucho más Descansada Y a la vez Muchísimo más Precisa Cuando vemos Una carta así Colocada Sobre 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 el vacío Pues Naufragamos En nuestras Naufragamos fácilmente En nuestras En nuestra En nuestro afán ¿No? O sea En el afán De hacer Aquello A lo que Estamos Acostumbrados Claro Y me encanta Trataría de poder decir Con Laura Pues mira Pues Venus Representa esto Esto y esto Y la manifestación Pues era esta Esta y la otra ¿No? O sea Como lo hacemos En las cartas Que tratamos Y analizamos Pues Cada vez Que tenemos ocasión Que es muy frecuentemente En el hogar Astrológico Aquí estamos viendo A Venus Como regente De la cuarta En la sexta Y esto quiere decir Pues Que lo que está vinculado A las raíces Se encuentra a disposición De la esclavitud Del infortunio De acuerdo Y la maldad De lo que hay que enfrentar ¿No? Entonces La raíz de la cuestión En cada carta Puede ser diferente Pero en general Se suele tener En cuenta La casa cuarta Como pie de raíces Como significados ocultos Por el hecho De que es una Carta Es un signo Es un signo Vinculado A los ancestros Es como si estuviéramos Viendo a Venus Vinculada Vinculada A ese principio Y bueno Es Principio Se desarrolla En desarrollo Y las tradiciones También ¿No? La cuatro Sí Las tradiciones Pero a ver Cuando nosotros Estamos hablando De las tradiciones Nos estamos refiriendo Más bien A la casa tercera Si estamos hablando De tradiciones En el sentido De aquello De lo que hacemos Profesión Dentro del ámbito De una De una Colectividad Tiene que ver Más con la tercera Que con la cuarta La cuarta Tiene que ver Con aquello Que es Inmanente Al hecho De la tradición Es decir A las raíces ¿No? O sea El tercero Es un ámbito A través del cual Se dan Normas Que tienen Una Paridez Local Ya La tercera Se ritualiza Digamos Y en la cuarta Se da Los motivos Por los cuales Surge ese ritual Sería más o menos Sí Podríamos decir Podríamos decir Que en la tercera Tenemos Los códigos Que rigen La cuarta Y los antecedentes Sobre los cuales La carta Pues establece 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 Sus principios ¿No? La cuarta Es una casa angular Eso quiere decir Que es importante En cuanto a la manifestación Es una casa cósmica Y por lo tanto Es una casa cósmica Es vinculante En cuanto a los principios Que rigen Por los diferentes Órdenes De la vida Hay que decir ¿Por qué hablo De los diferentes Órdenes De la vida? Cuando nosotros Estamos hablando De la cuarta Como una casa De manifestación Estamos hablando De un ángulo Ese ángulo En algo aparente En algo aparente La apariencia Eso es el sustento Sería la sustancia Es decir El sustrato Lo que hay por debajo Entonces En esta carta Vemos a Venus Que termina Más claramente Hacia la casa cuarta Que tiene que ver Con la sustancia Mejor dicho Con el sustrato De acuerdo Que con la casa 11 Que son Los benefactores Y las expectativas Evidentemente Hay Las expectativas Vinculadas Al sustrato Que se expresan A través de la casa 6 Y eso Suena muy abstracto Muy teórico Filosófico Pues Un poco Arcano Pero eso es Simplemente por motivos Simplemente porque No sabemos A qué carta Lo estamos aplicando Sobre una carta Concreta Pues podríamos Expresarnos De manera Mucho más Cerrada Mucho más certera Mucho más Restringida Concreta Albert Yo pensaba Porque ustedes Vos la levantaste En Barcelona Estaban hablando De las mujeres En España Del tipo de gobierno Y por eso Me deliré Y me fui Para ese Ese lado Tal vez Por eso Sí, pero Fíjate Fíjate que condición Más singular Estamos hablando De la 12 y la 6 La 12 representa La 12 representa A mis propios demonios Es decir Si yo soy el ascendente Imaginemos que esta carta Fuera la mía ¿Vale? Y yo fuera el ascendente cáncer Mis demonios Internos Es decir El enemigo interior Sería Algo décimo Y el enemigo exterior Es decir De alguna manera El infortunio Que enfrento Cuando estoy Relacionándome Con la séptima Hay que decir Que la séptima Está vinculada Al par ¿No? O sea Nosotros estamos hablando De pareja Pareja viene de par ¿Vale? Entonces Estamos hablando De la 12 Son mis propios demonios Y la sexta Son los demonios Del otro Entonces Estamos viendo A Venus Como Estamos viendo A Venus Como representante La cuarta Son las raíces Se encuentra En la sexta En oposición En oposición Conjunción Con el lado Conjunción Con el lado sur Y Como estábamos diciendo Esa conciliación Que se da Entre Parte de la fortuna Parte del espíritu En la Duodécima Se proyecta Hacia la casa Se proyecta Hacia la casa séptima ¿No? Entonces Venus allí Son los demonios Son los demonios Personales Proyectados En Los demonios Del otro ¿Qué ocurre? Por ejemplo Si el regente De mi casa Duodécima Se encuentra En la casa sexta Tiendo a ver En La manera Desordenada O prejuiciosa De manifestarse Del otro Aquello precisamente Que yo tengo que depurar Es como decir Las personas Que tienen El regente De la duodécima La sexta Cuando ven Los demonios Del otro En realidad Lo que están viendo Es a su propio Cárcel Ese detalle Pues es muy importante Que venga Representado Por Venus Tampoco me parece Valadí En el sentido De que Venus Es el nexo ¿No? Entonces El nexo En conjunción Con el nodo sur En la casa sexta Indicaba un proceso Hasta cierto punto Patológico Vinculado a lo que Representa Venus En la carta Que representaba La cuarta Y la once ¿No? Eros Evidentemente Es Si nos fijamos En la distribución De los partes Tal y como Lo hizo Brennan Cuando se le Preguntó De acuerdo De acuerdo Cuando se le Consultó Para hacer una Cartelística Para Astro.com Vemos que existen Tres partes O sea que se definió Por tres partes ¿No? Primero Parte de fortuna Por representar El lote Que recibimos Por el hecho De haber encarnado O sea Encarnar Desde el punto De vista Filosófico Antiguo Conlleva necesariamente Pues una especie De confinamiento ¿No? O sea Nosotros éramos Seres de luz ¿Vale? Lo estoy expresando En términos Bastante burdos Espero que se me Disculpe ¿No? Para hacerlo De una manera Tan Burda ¿No? Nosotros éramos Seres de luz Y descendimos A este mundo Que es un mundo En el que estamos Sometidos A necesidades Carencias Y sobre todo A la tiranía Del deseo ¿No? Entonces En ese proceso Pues por decir De alguna manera Experimentamos una pérdida Quedamos limitados A las condiciones Abyectas De nuestra De nuestra manifestación Corpórea Entonces En ese proceso De manifestación Hasta cierto punto Tuvimos Pues un pequeño Un pequeño Una pequeña Un pequeño premio De consolación Es lo que está Representado por fortuna Fortuna Podríamos decir Que lo que representa Es Aquel Pozo Relacionado Con el hecho De que nosotros Procedemos De la luz Y estamos En la oscuridad Es como si dijéramos La chispa De Dios En nuestro Cuerpo Fortuna Es eso Lo que representa Espíritu Representa El proceso De liberación De esa chispa Es decir La manera En que esa chispa Encerrada En nosotros Porque los árabes Llaman La fitra ¿De acuerdo? Es decir El instinto Que nos Distingue Del resto De las formas De vida Naturales Esa chispa Es liberada A través De espíritu Es decir Es el proceso A través del cual Lo que está Encerrado En nuestro cuerpo Pues tiende A trascendencia A volver Al lugar De donde Procede Entonces Cuando nosotros Vemos a Eros Es el tercer Parte En discordia Estamos viendo La manera En que Esos dos Principios El principio De quedar Encerrado En el ámbito De la materia Y el proceso De liberación Espiritual Que se corresponde Con el daimon Curado al sol Que es el parte Del espíritu Pues se concilian De manera personal En la carta De un individuo